Nosotros estamos en comunicación telefónica con Nicolás González Pejeramo, que es analista político y nos va a dar un pantallazo de esto, de lo que ha pasado ayer. Nico, ¿cómo estás? Roberto Loboé te saluda. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andás, Nico? Bueno, estamos hablando de lo que dejó el segundo debate presidencial. A veces me pongo a analizar, ¿hay ganadores, no hay ganadores en estos debates? ¿Cómo lo viste vos, que estás mucho en el tema y podés darnos un análisis de esta situación? Bien, yo lo primero que creo es que hay que salir a celebrar que estamos en democracia y que está legalmente instituido el tema del debate presidencial. Digo, en comparación con lo que pasó acá en la provincia, en el que tuvimos una especie de debate, nos encontramos por lo menos con una instancia en la que los distintos candidatos pudieron intercambiar opiniones. Y esto es un montón, digamos, es un montón porque, a ver, si vos lo agarrás y lo comparás con lo que pasó acá, que todos agarraron y fueron a monologar, digo, el hecho de que tuviesen que agarrar y responderle las preguntas los unos a los otros, intercambiar opiniones sobre algunas cuestiones, tal vez polemizar, digamos, es una cuestión bastante ventajosa para la ciudadanía. Porque, en definitiva, si vos partís de la premisa de que más del 30% de los argentinos no van a votar, digo, no votaron en la PASO, digo, que eso tiene que ver con un mensaje de cansancio, de hastío, de que entendemos que la solución los argentinos no pasa a veces por la política, digo, que la instancia esté, que discutan, que agarran intercambio de opiniones, es mucho. Es cierto eso que vos decís, que no hablaron de propuestas. Y es terrible que nos encontremos en un esquema en el que el debate presidencial no se abre de propuestas o se abre de propuestas muy ligeras. Digo, tuvimos a Schiaretti o al mismo Massa hablando de propuestas de seguridad en Tigre, cuando él lleva, digamos, un buen rato siendo ministro de la Nación. Claro. Y tuvimos algunas propuestas que por ahí eran medio alocadas, como, no sé, justo también de Massa, el tema de la conformación de un FBI local, o de cuestiones que, viste, que por ahí, si ya están, ¿por qué no las hacen? O cosas que suenan, digamos, que no van a poder hacer nunca. Claro. Pero, ¿yo qué creo? Yo creo que primero que era, digamos, todos los que fuimos espectadores ayer del debate, vimos a cinco políticos que fueron a hacer lo que lograron hacer, ¿sí? Yo creo que Bullrich, que por ahí era la que estaba, digamos, un poco más aletargada y amesetada en las encuestas, sabía que tenía que salir a tratar de guiar, digamos, el debate y tal vez a veces con mucha vemencia, porque, viste, que, digamos, hablan como si todo el país fuera el AMBA y como si esas formas que ellos tienen, viste, nos representaran a todos. Pero, digo, creo que con algún nivel de vemencia y qué sé yo, logró un poco imponerse y destacar, digamos, en lo que fue el debate, creo que Massa, digamos, afrontó el debate con mucha solvencia, digo, es el político más profesional de todos los que estuvieron ayer. Claro. No se le movía un pelo cuando tenía que hablar de las cuestiones nacionales y él es ministro, y él hablaba de que todo lo que iba a hacer a partir del 10 de diciembre, y en algún punto el tipo logró sortear, digamos, las dificultades que se le planteaban con relación a, pero mire, usted es ministro ahora, digo, no fue ese el mensaje que nos quedó, parece que es un candidato nuevo, Massa, digo, y logró, digamos, hacer otra cosa que para él era importante, que era polarizar con Milley. Claro. Él todo el tiempo intentó hacerle ver a los espectadores que era, digamos, las posibilidades del elector eran o él o Milley, ¿sí? Me parece que Javier Milley, digamos, fue al debate porque, digamos, vos sabías que si no vas al debate presidencial, la penalidad es que te dejan de hacer la publicidad que paga el Estado Nacional en los medios masivos. Claro, claro. Entonces, digamos... No podés dejar de ir. No podés dejar de ir. Exacto. No podés dejar de ir, y él fue, y lo que hizo fue monologar. Monologar, con datos técnicos, sin responderle mucho a los otros, ¿viste? Cuando las preguntas lo ponían medio incómodo, él decía, bueno, y la libertad, y la libertad, y qué sé yo, pero digo, desde la posición del tipo que salió primero, digamos, lo que seguramente le han dicho a sus asesores es, usted vaya y no pierda votos, ¿sí? Claro, claro. Entonces, digamos, me parece que lo logró. Bueno, después creo que Schiaretti y Bregman fueron a hacer su trato, digo, Bregman terminó pidiendo por votos para los legisladores del frente izquierda, digamos, lo cual no nos sorprende y te demuestra el escaso hambre de poder que tiene, digamos, la izquierda y las pocas chances que tienen, ¿no? Digo, o sea, terminar, ir a un debate para discutir quién es el presidente y terminar pidiendo votos para tener más legisladores significa que vos no estás competitivo, ¿no? Claro. Y Schiaretti, digo, que del último debate, hace unas semanas acá, digamos, evidentemente se ha vuelto un tipo muy popular. Sí. Digamos, hemos visto todos memes, ah, pero en Córdoba, y medio que era como el defensor de los derechos de los pueblos del interior frente a estos cuatro candidatos que eran candidatos de... Nico, y esa estrategia de Schiaretti de hablar mucho de Córdoba y de mostrar en definitiva lo que él hizo por Córdoba para trasladarlo a la nación, ¿puede sumarle votos a pesar de que está con un amplio margen de diferencia con los tres candidatos principales? ¿Puede llegar a capitalizarlo eso? Yo creo que, a ver, yo creo que de cara a lo que viene, Roberto, nos encontramos con una elección que no está cerrada, ¿sí? Bien. Digamos, o sea, hay una elección que no está resuelta, por eso es que todos fueron, digamos, con un sólido paquete de propuestas o enunciados al debate, ¿sí? Y todos querían reperfilarse y agarrar y consolidar a la gente que los vota él, ¿sí? ¿Qué es lo que creo? Que todos saben que hay un voto que es el de la disconformidad, ¿sí? Que hay un voto que es el de la falta de satisfacción con la política, que es el del descreimiento. Yo hace poco hice una encuesta acá en la provincia de Mendoza, en la que le preguntábamos a la gente si había pensado o no irse a vivir al exterior en el último tiempo, ¿sí? Y vos sabés que uno de cada dos mendocinos considera, digamos, una opción radicarse en el exterior. Entonces, digo, esa foto, digamos, de la disconformidad significa que en realidad los votos no son de nadie. Digo, si bien desde hace un año venimos hablando de los tercios, que tenemos un tercio para los libertarios, un tercio para el frente, digamos, cambiemos, y un tercio para la unión por la patria, ¿sí? Lo que sabemos es que estos tercios van jugando, que puede que los pisos sí los tengan, ¿sí? Digamos, los pisos electorales de mucha gente que los fue a votar, pero hay mucha gente que fue y se expresó en función de dar un mensaje. Claro, por supuesto. Y que no está sólida. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Y probablemente a Schiaretti ser un meme le sirva para tener más legisladores, ¿sí? Probablemente a Miriam Bergman agarrar y hablar de la posibilidad de defender los derechos de los trabajadores a ultranza le agarre y le sirva para poder recuperar algo de aquel frente de izquierda que tuvimos hace ocho años, que anduvo bastante bien en las elecciones y metió muchos legisladores. Pero principalmente en los candidatos que tienen chance, ¿sí? Que son Bullrich, Millet y Massa, digo, lo que se discutió ayer en el prime time de la televisión, en una situación que, digamos, el show televisivo que todos los diarios y todos los medios hoy día discuten, ¿sí? Fue la posibilidad de hablarle a la gente que va a terminar votando. Entonces ellos lo que hicieron fue definirse, ¿sí? Definir su rol, sus características, no sé si sus propuestas, digo, esto está claro que no son muchas propuestas realizables, pero sí tomaron posición, tomaron posición con relación a la guerra que hay en Israel, tomaron posición con relación a si el capital para incentivar la producción se lo tenemos que dar a los empleados o a las empresas. Digo, cierto es también que la paleta de temas de ayer le resultó mucho más, conveniente a Bullrich que a los otros candidatos. Claro. Digo, porque hicieron hablar de seguridad cuando hace una semana tuvo que hablar de economía y en el medio tuvo que proponer a Melconian como el hombre que hablara de economía por parte de su equipo porque ella no estuvo solvente. Exacto. Nico, ¿y existen ganadores en estos debates? Yo lo veía que tenían mucha avidez para contestar irónicamente y hablar como Breckman del peinado de Millet y Massa también le tiró. Pero ¿existe un ganador acá? Y yo creo que todos ganaron un poco. Yo creo que no hay un ganador que haya descollado. Me parece que el escenario después del debate, la foto, por lo menos en los contornos gruesos, es más o menos la misma. Bien. Pero creo también que, digamos, puede pasar algo como lo que pasó en Mendoza. Digo, acá en el debate provincial vos viste que Vadillo estuvo como histriónico y enérgico. Y eso hizo que en algunos departamentos de la provincia de Mendoza... ¿Levantar el voto? Claro, el partido verde en algunos... Por ejemplo, en Guaymallén salió tercero. Claro. Digo, y dejando cuarto al partido justicialista. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que estas cuestiones sí tienen impacto. Y tal vez estuvimos ayer presenciando todos los espectadores. La forma en la que se resolvió que haya o no haya balotaje y la forma en la que, digamos, también se resuelve quién queda segundo y quién queda tercero. Claro, claro. Porque, a ver, mucha gente que votó a Miley, que lo puede haber votado con convencimiento, o que lo puede haber votado como alternativa a los que gobernaron, digamos, en los últimos años, ¿sí? Lo escuchó a Miley decir que él también tiene a parte de la casta formando parte de sus listas. Sí, lo dijo claramente cuando le preguntó Bullrich, claro. Cuando le preguntó Bullrich, digo, o, por ejemplo, o la pobre Miriam Bregman agarró y confirmó que odia a las fuerzas de seguridad. Vos decís, miércoles, hay que querer gobernar un país odiando a las fuerzas de seguridad. Digo, yo sin lugar a dudas creo que esto va a tener un impacto, digamos, en la percepción de la gente. Creo que de la gente que va a ir a votar, una amplia mayoría ya decidió su voto desde hace tiempo y la verdad que está tan cansada de la situación en la que vivimos que no va a girar rápidamente. Para mí es cierto que la mayoría de los telespectadores ayer cuando estaban viendo ya tenían una decisión tomada y lo que fueron fue a confirmar su decisión. Pero creo que hay un gran pool electoral que en una elección que está tan cerradita como para que Milley la gane en primera vuelta o para que Massa o Bullrich sean los que van al balotaje. Digo, creo que hay un gran pool electoral que se sentó con dudas y que va a tomar decisiones. Y creo que las decisiones van a tener que ver con lo que te dije al principio. Bullrich fue a buscar el debate y más o menos lo obtuvo. Massa logró salir poco dañado. Milley pasó sin pena ni gloria, pero eso es lo que él buscaba. Él buscaba poder decir lo que él tenía que decir y si él pudiese verlo terminado media hora antes... Lo terminaba. Claro, este es como en el fútbol. Bullrich fue con un equipo que tenía tres defensores. Massa fue con un planteo más conservador y Milley no tenía dos arqueros porque el reglamento no lo deja. Claro, impedía la hora. Nico, es un tema complicado esto para entenderlo para todos los que están ahí en la disyuntiva de qué hacer y los que faltan por votar. Ya te invité para la semana que viene, la última recta que vamos a tener de cara a las elecciones. Te invito acá al piso para que charlemos más detenidamente. Cómo va a ser esto y qué es lo que viene la semana que viene. Así que ya te estamos esperando para la próxima semana. Bueno, Roberto, te mando un abrazo grande. Gracias, Nico. Y apelo a que todas las personas que escuchamos ayer el debate y que hoy día estamos conversando acerca de lo que ayer pasó, entendamos, elijamos y participemos en pos de lo que genuinamente creamos le va a venir mejor al país. Exacto. Digo, esta tiene que ser una elección que independientemente de que todos andemos con mucha bronca, cuidando el mango, no llegando a fin de mes, renegando por la inflación, sea una oportunidad de agarrar y de cambiar. Porque creo que por primera vez en mucho tiempo, los argentinos tenemos en el voto una tremenda de capacidad transformadora, producto de que están todos muy juntitos. Exactamente. Entonces, el voto todo, Roberto, el señor que nos esté viendo y escuchando, vale más. Así que celebremos que podemos agarrar y que podemos ver a los tipos de batir y que no se esconden detrás de sus equipos de comunicadores y aprovechemos esta semana para pensar que la que viene hay que decidir. Exactamente. Nico, te espero la semana que viene y gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo.